¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Afortunadamente ya hay un claro ganador del Super Bowl de este domingo, el aguacate mexicano, y es que se consume una buena cantidad de guacamole este día. Pero el año pasado, por ejemplo, lo que plantea el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es que se consumieron en ese país más de un millón doscientas mil toneladas de aguacate. El 91% proviene de México y hay que destacar que Uruapan es la capital mundial del aguacate. Por cierto, el alcalde Nacho Campos, que es de Morena, ha apugnado para que se les hagan valer los derechos a los cortadores de aguacate para que se les trate de forma justa. Y bueno, pues el aguacate mexicano es el gran ganador por lo pronto. También impulsando a que a los cortadores de aguacate se les incluya en el seguro social. Todavía ayer, en una reunión que tuve en la ciudad de Morelia, con el delegado nacional del Infonavit, con la delegada estatal del INSS, les hice la propuesta de que pudieran afiliar a los cortadores de aguacate.